hola a todos qué tal estáis el otro día me llegó un comentario por youtube donde me ponía una persona que quería ver más técnica más ejercicios sí y yo le contesté lo siguiente yo no soy una persona que enseña técnicas por youtube o un maestro como diríamos los típicos profes del youtube no sino que mi canal está enfocado a educar a educar a las personas dentro de lo que es la escrima y lo que es la visión personal y de mucha gente de mucha gente de lo que es la escuela de escrima de combate del combate armado en fin en todos sus aspectos sí y que para ver acción pues ya teníamos unos vídeos donde demostramos a través de bueno juegos de combate y de combates también como la sociedad de los guerreros y demás sí así que esto es una una cosa no curiosa porque es algo que se da hoy en día donde las personas buscan aprender a través de youtube donde las personas lo quieren todo en casa si cuando si tú me estás viendo esto este vídeo coincidirás conmigo si más o menos te tienes mi edad y más jóvenes también donde hemos tenido que ir a la otra parte del mundo y a cualquier sitio para aprender lo que realmente queríamos aprender pero hoy en día claro lo quieres aprender todo a través del vídeo cuando el vídeo el vídeo te muestra unas técnicas pero no te muestra el sentimiento que lleva esa técnica la intención ni te muestra los detalles realmente entonces como como vas a aprender un arte marcial a través de técnica cuando lo que tienes que aprender son los principios de ese propio arte marcial y machacar machacar y que haya un profesor contigo que cada equis tiempo sin porque vives lejos por lo que sea te vaya corrigiendo así bien aunque sea que de vez en cuando pues le mandas un vídeo y eso para ver tus progresiones pero de antemano ya haber estado con él así que esto es lo que nos toca hoy en día los aprendices del youtube donde quieren ver técnica donde se piensan que a través de drills y técnicas puedes ser un buen combatiente cuando a pelear se aprende peleando a combatir se aprende combatiendo sí y recibiendo mucho por supuesto y como decimos siempre que la escrima o cualquier arte marcial de verdad es un camino es un camino doloroso sí porque en esencia las artes marciales se crearon para eso para luego y